Y han requisado las cintas de favor. Hijo de puta, te veo bien. Te echo de menos. Todos lo hacemos. ¿Qué tal te trata? Como a un prisionero. ¿Buscabas esto? ¿Buscabas esto? Cógelo. Es tuyo. Santo Dios. ¿Alguna manera habrá de escapar de aquí? Claro que sí. Un buen abogado es la forma. Pero son caros. Eres un hombre afortunado. Parece guapa. Sí, la llamaré luego. Si es que puedo. Edward Palen. Bueno, es que no me querías ver. No puedo creérmelo. ¿Cómo lo has hecho? Con el poder de la sobrina favorita. Mi tío tiene un montón de amigos muy influyentes. Le llamé a Roma. Y me prometió que te ayudaría. ¿Por qué se toma tanto interés por mí? Después de que vaya a Washington con él, quiere que le acompañe a Roma y trabaje en la embajada rusa por un tiempo. Dice que el embajador le debe un cierto favor. Pero mis padres no creo que vayan a permitírmelo. Por eso tú quieres su ayuda. Entonces yo no la quiero. Por el amor de Dios, Paula. ¿No ves lo que estás haciendo?